Buenas señores, bienvenidos a un nuevo vídeo, vamos a relacionar al trailer de ARK, survival of the fitness o como se diga, el cual ya salió en pc, si os acordáis, pero esto es un battle royale, el cual no se lanzó en consola y os tengo una buena noticia ahora, mientras veis este mini trailer de unos 20 y pico segundos, que dura ahora lo pondré otra vez, y es que va a llegar esto, esto, lo que va siendo ARK, survival of the fitness vale, para finales de este mismo año 2022, si todo va bien, para finales de este año, todavía no hay fecha pero para finales de este año, para playstation, xbox, pc y nintendo switch, o sea todas las plataformas totalmente, vale, va a llegar en esas plataformas, de acuerdo, lo que va siendo este modo, vale que lo sepáis, aquí lo dice, revelación, tal y cual, ahí lo podéis ver, para diciembre de 2022 o sea, para finales de este año, vale, llegaría para tanto playstation 4, playstation 5, xbox, vale nintendo switch y pc, no sé si pone aquí las plataformas, ahí lo estáis viendo, de acuerdo falta nintendo switch, vale, no lo pone, pero creo que debajo, o lo dejaría ahí marcadito debería de ponerlo, de acuerdo, si no, dejaré un cartelito, donde os lo marcaré, vale pero, informaros gente, notición, vale, este modo, el cual se dejó, se quedó abandonado lo ha vuelto a retomar al estudio Wilcar, y vamos a tener Battle Royale, señores, de ARK así que nada, espero que os haya gustado esta información, dejad vuestros likes como siempre un subito, compartidlo, y adiós, vibri